29 de agosto del 2013, son las 14 horas con 7 minutos y estamos en la casa del cronista de la ciudad, el señor profesor Ignacio Herrera Muñoz. Muy buenas tardes, señor cronista de la ciudad de Chetumal. Es un honor que nos haya usted concedido la posibilidad de hacerle esta entrevista. Como le comentaba, el video presente está destinado a ser incluido como el número 31 en la serie de videos consagrados a la creatividad e inventiva en el Santuario del Manatí, la Ribera del Riondo, todo lo que se conoce como el Sistema Lagunar de Bacalar, el Sur de Quintana Roo en síntesis. Usted, como responsable, ni nada más ni nada menos que del rescate, recuperación y fortalecimiento de la memoria histórica de Chetumal, en su cualidad de cronista, vitalicio de esta zona privilegiada que nos ha tocado vivir, ¿qué opina respecto a lo siguiente? Como le decía, este va a ser el video número 31, hay 30 anteriores. Para muestra, un botón, y ese botón de 30 videos, permite ver claramente la enorme creatividad ampliamente extendida entre quienes habitamos Chetumal y alrededores. Usted, ¿cómo la ve, señor cronista? ¿A qué se debe que haya tanta creatividad y que esté tan extendido esta capacidad para innovar e inventar entre los chetumaleños? ¿A qué será posible atribuir esto? ¿Cómo la ve usted? ¿Por qué los chetumaleños somos tan creativos e inventivos? Bueno, lo que más lo que más hace resaltar la inspiración, se puede decir, para crear, para hacer algo, se necesita estar inspirado en algo. Y la naturaleza que pues que nos rodea todo lo que es Chetumal es propicia para esto. Tenemos lugares que podemos no imaginarnos sino ver la riqueza natural que tienen ellos, la redundancia. El manatí desde desde muchos años aquí siempre ha sido bueno, en este tiempo fue un es un ejemplar que siempre ha sido parte de la fauna que tenía la bahía. Habían otras especies, ¿verdad? En la cuestión la ribera de lo que es la ribera desde el río Hondo ahí también había en ese tiempo ahorita pues hay mucha extinción por la ya la la contaminación imperante en estos lugares. Pero habían especies muy bellas que nos hacía precisamente al verlas darnos motivación para crear alguna historia algún cuento algo y además la ciudad lo que es la ciudad tiene también pues muchas leyendas muchas vamos a decir leyendas urbanas que se han transmitido a generación en generación y eso motiva a la inspiración de cualquiera que le gusta escribir que le gusta narrar alguna cosa y además el la belleza que tuvo la ciudad y que sigue teniendo pero que fue una muy particular hasta antes lo motiva lo motiva a toda creatividad a mi como cronista por ejemplo cuando me ponga a escribir algo del pasado me emociono ¿verdad? ¿por qué? pues porque todo lo que la creatividad de toda persona de todo ser humano es la inspiración que le nace del cariño del amor que le tiene al lugar de la admiración de sus alrededores de su contorno de lo que hay en sí en lo que es el espacio en el que vive yo creo de que eso es muy eh pues usual en la persona que le tiene un cariño una estimación un respeto al lugar donde vive y que conserva aquella aquello que nuestros padres nos nos legaron con su cariño con su respeto a los a todos los objetos que hay en el lugar a todas a las calles que nos traen recuerdos que son ríos de historias ¿verdad? a los edificios que vimos que ya no están a las gentes inclusive que que nos inspiraron precisamente a un ideal todas esas cosas en su conjunto pues vienen siendo una materia que nosotros mismos conformamos con nuestras ideas y que la transformamos en algo que a las gentes les gusta leer o saber así que tenemos bellezas naturales sí más amor a estas bellezas y al sitio en que se encuentra igual la inspiración esto es lo que conduce a la creatividad ello explica en buena medida el que a lo largo y a lo ancho de la estructura social trátese de personas jóvenes de personas mayores de personas más que mayores de campesinos de obreros de artesanos de empresarios como se ve claramente en la serie de videos hasta ahora trátese de cualquiera de estos segmentos estos factores son los fundamentales así es señor cronista así lo ve usted a mi concepto así es yo así lo tomo porque quien no quiere al lugar quien no le tiene amor quien no lo admira quien no se fija en lo que tiene en lo bello que es por ejemplo observar la bahía en los atardeceres en los amaneceres viajar por el río ver su esplendidez ver su todo lo que lo rodea lo que lo conforma en su trayecto líquido pues esas cosas son las que a nosotros nos da precisamente esa inspiración para crear y en lo personal usted ya aludió al asunto muy de pasadita pero quisiera si es posible y abusando de su tiempo molestarlo con una última pregunta en lo personal usted como cronista hoy puede estar rescatando yo así lo veo para la historia para que no se borre con el paso del tiempo alguna leyenda de algún barrio de la ciudad en ese mismo día puede estar haciendo la narración de como era en los años 30 y 40 el tráfico que salía desde lo que hoy es el muelle fiscal mañana puede estar aluniendo a la forma de producir aceite de coco en tal o cual lugar cuál es su secreto señor cronista cómo es que se las arregla para estar siempre creando algo que quede para la posteridad bueno eso precisamente lo manifiesto en mis crónicas yo nací aquí entonces yo vi pues desarrollarse parte de esta ciudad y a veces viene a mi mente alguna pues alguna calle cómo era aquella calle cómo era aquel barrio por ejemplo donde yo anduve cómo eran cómo estaban y se me viene al recuerdo lo he hecho lo escribo he hecho poesías inclusive yo le llamo poesías crónicas porque narro cómo estaban las calles me recuerda todo lo del muelle cuando salían los barcos al río cuando llegaban los barcos tallando mercancía cuando éramos nosotros únicamente dependíamos del servicio de transporte marítimo es muy sencillo es muy fácil para mí pero yo le tengo un amor muy grande a Chetumal ¿a usted diría que lo visitan las musas a la hora en que escribe? pues no las musas sino los recuerdos vamos a decir los recuerdos más que los recuerdos porque por ejemplo yo lo que trato es de que las nuevas generaciones conozcan los conocen por esto que es el trabajo que yo me dediqué a hacer el rescate fotográfico de todo lo que era la ciudad de todo lo que era Chetumal como era país visto pero entonces lo que yo quiero es dejar tener siempre presente que las generaciones sepan cómo era ahorita por ejemplo estoy realizando unas crónicas en los domingos en las cuales estoy hablando de lo que hay lo que queda pero decirles diciendo cuándo se construyó para qué vieron cómo era cómo es cómo fue transformándose no sé si usted ha visto mis crónicas de esos domingos una plana cubo porque manejo muchas fotos para qué para que a muchos lo recuerden tal vez nacen ellos también más amor hacia el lugar me consta me consta que usted utiliza mucho la narrativa o sea usted narra las cosas y lo hace de manera muy didáctica y para usar una palabra muy en boga hoy amigable es decir usted platica las cosas como si fueran un cuento en la cual la manera de hacerlo así cautiva a quien lo está escuchando casi casi como si fuera música al oído escuchar sus cuentos esto es así usted es un digamos que amante de la narrativa si yo soy maestro de lengua y literatura y es mi materia verdad pues es la que me gusta la narrativa y esa ocupo y si usted por ejemplo llega a leer alguna de mis poesías veo que ha utilizado el verso para hacer también crónicas de algo de la ciudad pues es muy interesante espero que no tenga inconveniente en que podamos meternos a su blog el blog de la casa del cronista sumamente importante es el blog que si es casa del cronista en blogspot.com ¿no? en youtube y pues por lo pronto señor cronista le agradezco enormemente que nos haya conseguido esto nos estaremos viendo muy pronto y muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias